bruja despertar el poder ancestral de las mujeres lisa lister capítulo xii la hechicera ella que lanza hechizos es peligrosa y no tiene miedo de la oscuridad bienvenida de nuevo a tu estado salvaje donde hay una mujer hay magia mtosake change uno de mis primeros negocios online fue la hechicera atrevida vendía perfumes naturales con cristales y aceites esenciales y los cargaba con la luz de la luna las esencias llevaban nombres como la encantada y peligrosa esencia e incluían hechizos y un encantamiento también leía el tarot en línea y daba clases para aprender a interpretar el tarot con títulos muy imaginativos por aquel entonces no tenía ni idea de la potencia del título que me había dado a mí misma atrevida en inglés sassy contiene las iniciales de las palabras espiritual auténtica sensual y sensacional me encanta este acrónimo y aún hoy es parte de todo lo que hago y comparto pero hechicera para ser sincera ese papel me venía un poco grande en aquella época acababa de salir de una relación de ocho años en la que no tuve respeto apoyo ni integridad y en lugar de sentirme así quería sentirme como una hechicera la versión estereotipada la versión angelina jolie la versión oscura y peligrosa la versión sexy y salvaje alguien que te quitaría el novio ahora sé que esta versión estaba deformada era anticuada y formaba parte de un paradigma obsoleto había percibido estos poderes antes demonios y claro que los había sentido soy escorpio claro que los había sentido a veces hasta me habían desbordado y me había atrevido a usarlos como esa vez que hice un viaje a parís con mi mejor amiga y besamos a hombres guapos después de haber leído demasiado a annais nin también he de decir que nunca puedes leer demasiado a annais nin y después de que acabara mi relación de ocho años decidí no volver a buscar a un marido tendría amantes montones de amantes pero a medida que experimentaba con la seducción y la atracción el placer y el deseo recibí un aviso fui abofetada a veces literalmente y llamada a obedecer por atreverme a explorar y a satisfacer mis necesidades y deseos a mi manera al ver que abría la caja de pandora el patriarcado quería que volviera a poner la tapa que cerrara la caja y mis piernas y que siguiera siendo obediente y estando conforme pero pandora quiere decir literalmente dadora de todos los regalos y cuando conoces a la hechicera te invita a que abras la caja de pandora y tus piernas porque sabe que ahí es donde está tu poder ahí es donde está tu poder si tu poder está entre tus muslos y cuando conectas con tu paisaje femenino tu útero tu vulva tu clítoris tus ovarios tu deseo y tu placer comprendes que todos los atributos que te enseñaron que estaban mal y que eran inaceptables para una chica como tú son dones que te ayudan a reivindicar tu poder tu autoridad y tu integridad si la hechicera puede cambiar situaciones y manipular es una alquimista es la madre que convierte las lágrimas en risas con un beso tranquilizador es la amiga que convierte el miedo en paz con sus palabras es la activista que convierte el pensamiento en acción si ella puede usar el poder en su beneficio sabe que cuando se ayuda a sí misma está completa se siente íntegra y puede servirse a ella misma y servir al mundo si se enfada y está llena de rabia y puede ser salvaje sabe que aguantar esos sentimientos e ignorarlos no ayuda a nadie y mucho menos a ella misma si también se siente cómoda en la oscuridad sabe que es la única forma verdadera de servir a la luz si es sexy atractiva y sabe cómo seducir es una mujer y serlo es su jodida prerrogativa y sabes que tú eres ella y ella es tú ella pide no de hecho ella exige que reivindiques estos dones en lugar de verlos como maldiciones algo malo y peligroso que es lo que te han enseñado que son y ella exige que los reclames sin remordimientos ¿Quién es la hechicera? Existe una versión de la hechicera en realidad es la antigua versión la anterior al patriarcado antes de que los medios de comunicación la representaran de una forma que nos hace temerla te resulta familiar ella te simboliza cuando estás en posesión de cada una de las partes que te conforman las llamadas partes buenas y partes malas las oscuras y las luminosas te representa usándolo todo para dejar tu huella también la huella de tu vulva tu legado y tus imperfecciones en forma de impresiones bellas profundas y duraderas que representan lo que es ser una mujer en posesión de su poder en este planeta la hechicera con su origen en la palabra fuente te recuerda que tú eres una fuente esto no es algo que tengas que ir a buscar fuera a pesar de lo que te han hecho creer tú ya eres una fuente puedes acceder a ella en cualquier momento y es algo que puedes utilizar para transformar practicar la alquimia e integrar enseñanzas aprendizajes oscuridad y experiencias este es el enorme fundamento la pieza completamente necesaria que el patriarcado ha estado intentando ocultarnos que nosotras podemos transmutar todas nuestras experiencias y hacer alquimia con ellas podemos cambiarlas dales una patada en el trasero que nuestra verdadera naturaleza salvaje y aparentemente incontrolable sólo es incontrolable para ellos nosotras sólo necesitamos un poco de práctica para recordar cómo usarla puede experimentar manejar y ser todo ello la hechicera tú y yo posee una potente y poderosa alquimia se nos ha enseñado a temer a esta fuerza en lugar de reverenciarla queremos ser sexys y sentirnos confiadas y poderosas pero no queremos ser demasiado sexys no queremos que los demás piensen que somos zorras y con zorra me refiero a cualquier mujer que disfrute del sexo más que el hombre que la llama zorra queremos tener confianza pero no tanta como para parecer arrogantes o divas no queremos ser tan poderosas como para ofender a alguien o y esta es la idea más tramposa de todas acabar con más poder del que podemos manejar bruja tú puedes manejarlo todo te lo aseguro entra en tu cuerpo recuperar tu fuente recuperar a tu hechicera inspira profundamente a través de la nariz y hasta tu centro respira hasta tu caldero tu pelvis y llena todo su contenido de prana la fuerza de la vida si este es un lugar de manifestación y creación pero lo más importante es que ahí está tu fuente de poder y si no estás conectada con ella el proceso de recuperar y reivindicar a la hechicera que hay en ti te separará de tus raíces y quiero que sepas que hablo desde mi experiencia así que bruja conéctate con tus raíces vamos entra en tu cuerpo entra hasta tus raíces y respira en ellas permite que emerjan el fuego la ira y la pasión el deseo que has estado conteniendo y ocultando y medicando para evitarlo ha sido ignorado demasiado tiempo ella ha sido ignorada demasiado tiempo ya no necesitas temerla más quiero que notes esta verdad en tu mismo centro saboreala huélela escríbela muévete con ella llora con ella atiéndela la hechicera está renaciendo es un regreso a nuestro centro salvaje es una vuelta a nuestra auténtica naturaleza es un regreso a la esencia de quien está detrás de todas las brujas a pesar de todas las historias absurdas que hemos creído sobre nosotras porque nos dijeron que eran verdad esta querida es la hechicera y ella alimentará este regreso regresar es reivindicar tu parte salvaje tu naturaleza femenina es volver a la persona que eras antes de que todas las etiquetas y condicionamientos te aprisionaran como grilletes de metal la persona que eras cuando no ignorabas tu ira tu pasión y tus verdaderos sentimientos la persona que eras cuando te permitía sentir y expresar por completo todos esos sentimientos en y a través de tu cuerpo la persona que eras cuando te rendiste a la experiencia completa de ser una mujer cuando le dices sí a ese regreso dejas de buscar a un ser superior o de buscar fuera de ti la orientación en cambio haces la elección consciente de volverte hacia adentro hacia ti misma te encuentras contigo misma de tú a tú ese es el trabajo de la bruja muchas de nosotras evitamos ese trabajo y entiendo por qué nos parece arriesgado como si tuviéramos que soltar una vieja versión de nosotras mismas una versión falsa que creíamos que era nuestro verdadero yo tienes que observar todos tus hábitos tus comportamientos lo que haces para disimular y tapar con medicamentos los sentimientos que ocultas tienes que descubrir tus heridas no sólo las tuyas sino las heridas colectivas de las que hablé en el capítulo 4 recuperarte a ti misma te invita a tu útero cósmico el mar oscuro de conciencia donde puedes ver la verdad en la oscuridad y lo que ves es que bajo todo ello bajo las etiquetas y las historias falsas todo es amor todo sólo que a medida que empieces a recuperarte si has estado demasiado aferrada a tu máscara de amor y luz o glamour o espiritualidad light o servir a los demás o ambición no te parecerá sanación ni amor más bien te parecerá que estás muy jodida y esta es sin duda mi experiencia personal parece un fracaso parecerá un jodido desastre no sólo es eso sino que la gente que te rodea tampoco sabrá qué hacer contigo algunos te pedirán que dejes de hacer lo que estás haciendo y que vuelvas a ser normal porque se sienten incómodos o te dirán estás cambiada y entonces tendrás que replantearte los contratos implícitos que firmaste con ellos para mantenerte a salvo para mí escribir y corregir este libro ha sido un enorme proceso de recuperación sí recuperarse una misma no es un proceso sencillo tiene capas y espirales y límites y cuando ya crees que has averiguado algo accedes a un nuevo ángulo de cámara desde el que mirar me darás las gracias por hablarte de esto sólo que quizá no ahora mismo y según voy compartiendo lo que sé y lo que va apareciendo en estas páginas la madeja sigue desenredándose el proceso continúa si me sigues en instagram habrás visto por ti misma cómo se iba concretando ha sido desastroso y para una mujer que ha sido amansada censurada y a quien le han dicho desde niña que te estés quieta no te hagas notar y no llores desentrañar esto desbordarse y ser vista como alguien demasiado emotivo y caótico es de verdad una exigencia enorme si aún menstruas te invito a que explores esta recuperación en la fase premenstrual si ya no menstruas explórala durante la luna menguante y la luna negra porque es entonces cuando nuestro estado femenino salvaje nuestra verdad nuestra voz y nuestra misma esencia en todo este esplendor imperfecto y desastroso nos pide que seamos indomables y que no nos censuremos que nos hagamos ver y escuchar todo lo que podamos y si ocurre eso y si todas tomamos la vida por los ovarios y vaciamos nuestros corazones nuestras entrañas y nuestros úteros sin censura cuando la luna esté menguando o antes de menstruar la fenomenal estructura patriarcal en la que vivimos estará aterrorizada y hará bien en estarlo porque como audrey lordy la escritora afroamericana feminista lesbiana mujeriega y activista de los derechos humanos seríamos poderosas y peligrosas excepto que no lo seríamos no en realidad sólo estaríamos mostrando nuestra verdad lo que me parece más peligroso es que se nos ha enseñado a renegar del poder de la segunda mitad de nuestro ciclo menstrual y sin embargo es donde puede verse y sentirse nuestra expresión completa si la primera mitad de nuestro ciclo es una inspiración profunda esta mitad es la exhalación es soltar es la oportunidad de permitir que nuestros corazones nuestras entrañas y nuestros úteros nos conduzcan a una forma distinta de ser en lugar de hacer por desgracia muchas de nosotras estamos totalmente desconectadas de ello la razón es que esta fase puede llegar a ser un poco desastrosa y como mujeres modernas enseguida aprendemos a mantener en secreto los aspectos desastrosos de nuestra feminidad y si nuestras emociones se desbordan las aplastamos y nos disculpamos muchísimo nos preocupa que nos vean como excesivas a la vez que nos debatimos con el sentimiento de no ser suficiente nos da miedo perder la compostura porque cómo la recuperamos después bueno pues sabes una cosa no tienes que recuperarla ese útero cósmico y ese mar de conciencia de los que he hablado si se lo permites disolverán todo lo que no sea amor cuando ocurra eso empezarás a sentirte más que cómoda con los estallidos de pasión ira pena y deseo te volverás salvaje sincera y honrada en esto consiste reencontrarte sin embargo quiero que sepas que hace falta valentía y vulnerabilidad para dar el primer paso te encontrarás sin saber nada y te preguntarás cómo se te juzgará y se te percibirá porque para mantenerte en tu poder pase lo que pase expresarte crear como más te guste y confiar en ser quien eres lo que realmente se necesita es eso hacen falta unos ovarios muy grandes pero esa es la misma esencia de la hechicera y ha sido tu verdadero yo desatada indómita sin remordimientos en cada momento y empiezas tu viaje la espiral la aventura explorando tu paisaje femenino accede a la magia de tu caldero la hechicera sabe que aunque las herramientas y objetos mágicos sofisticados son geniales ella tiene todo lo que necesita en realidad para que surja la magia dentro de ella literalmente su cavidad pélvica y el útero y los ovarios que hay en ella es un caldero mágico de creatividad es un cuenco medicinal un oráculo un lugar para sanar y transmutarlo todo cuando nutres tus ovarios cuando estás cargada de la energía que circula por ellos puedes usarlos para crear y expresarte de todas las maneras cuando remueves tu caldero mágico mediante el baile el sonido el movimiento y la respiración te conectas con una fuente de poder interior esta fuente es como un interruptor de ignición interno los antiguos yoguis lo llamaban chakti chakti es la energía femenina divina que cuando se activa te permite expresarte por completo de forma creativa te sientes fértil en todos los sentidos y lo eres sé consciente de que eres capaz de crear cualquier cosa cuando remueves y activas chakti en tu caldero bebes magia relaciones proyectos y si orgasmos también por supuesto un gran poder creativo implica una gran creatividad actúa en consecuencia crea algo genial por favor el mundo necesita que crees todas las cosas de todas las maneras posibles aumentar tu conexión con chakti chakti es la energía de la fuerza de la vida en su esencia fundamental chakti es incontrolable ella es más salvaje la especie más indomable de serpiente de cascabel que nunca he conocido no se la puede domar ni nadie la domará ella es lo que tú y yo sentimos cuando nos rendimos por completo al proceso de reencontrarnos la gente que trabaja con chakti llega a creer a veces que la están dirigiendo o controlando pero chakti es lo que alimenta todas las creaciones ella alimenta el universo el planeta y a los seres individuales ella no puede ser controlada ni dirigida su energía es puro potencial y todo lo que se te pide es que permanezcas en el centro y confíes en que esta fuerza creativa infinita se mueve a través de ti ella es tú y tú eres ella conéctate con chakti conéctate con la bruja ponte de pie y conéctate con la energía terrestre pon los pies descalzos sobre la tierra si puedes porque las plantas de los pies son uno de los tres puntos de convergencia del cuerpo para tus 72 mil fibras nerviosas cuando pones los pies descalzos sobre el suelo cada una de esas fibras se conecta con el pulso de la madre tierra y hace circular la energía electromagnética a través de tu cuerpo inspira profundamente y al exhalar envía tus raíces hacia la madre tierra en la siguiente exhalación siente la energía de vuelta hacia arriba hasta tu útero haz esto durante cinco o seis respiraciones profundas luego permite que ella te mueva deja que ella te guíe mientras te mueves al ritmo de tu propio flujo pregúntate qué quiero en realidad qué es lo que deseo probablemente esto te despertará cosas puedo confiar en mi deseo lo he estropeado me vuelvo codiciosa quiero cosas bonitas un coche una casa dinero permítete sentir por completo cualquier emoción que necesite ser sentida y vista grita llora ríe solloza y luego escribe y reflexiona sobre lo que te haya llegado yo hago este proceso en cada fase de mi ciclo menstrual pero puedes realizarlo durante la luna llena la luna negra o incluso a diario cuando más practiques esta conexión con shakti más confiarás en el potencial de tu cuerpo como mensajero la hechicera te invita a trabajar con shakti para desvelar quién eres si es seguro desvelar quién eres es muy seguro desvelar quién eres si no te sientes segura únete a alguna que larre todas nosotras necesitamos más que cualquier otra cosa lugares valientes espacios donde podamos empezar a explorar la luz y la oscuridad con otras mujeres a muchas la idea de mostrarnos abiertas y vulnerables con otras mujeres nos inspira mucho miedo admitir que nos sentimos débiles o frágiles confesar que no hemos conseguido poner orden en nuestra vida que nuestra vida no es tan deslumbrante como puede parecer en las redes sociales necesitamos reconstruir la confianza entre mujeres que el patriarcado ha roto durante los últimos tres mil años separándonos y enfrentándonos y esa reconstrucción empieza por nosotras